Música Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión A esta hora nosotros vamos a avanzar con más información en materia deportiva Y es que tras caer derrotado en la final de la Premier League de Rotterdam en Holanda Ante el francés Steven Dacosta 08, el karateka venezolano Andrés Madera se quedó con la presa plateada de esta competición Seguimos aquí en Rotterdam, bueno estamos ya después de un día de esa final ayer de la Premier League Donde realmente se me escapó ese combate de las manos por un poquito de ansiedad Pero bien contento con el resultado, 6 combates en las rondas preliminares Y bueno, un total de 7 combates con esa final Uno de los peleadores que quería rozarme, toparme con él antes de los War Games, antes de los Juegos del Mundos Y bueno, se dio la oportunidad, el resultado se dio a favor de él Pero no veamos el lado negativo, sino el lado positivo Yo había tomado este evento como preparación para lo que va a ser el Campeonato Panamericano Adulto Y el Campeonato de los War Games en Polonia en el mes de julio En esto ahora nosotros actualizamos información de la www.globovision.com Y es que Conatel anunció posibles medidas en caso Globovisión El director de Conatel, Andrés Eloy Méndez, informó que en los próximos días se anunciará al país Las medidas que tomarán sobre el caso Globovisión Luego de que durante la transmisión del espacio, Vladimir Alauna se permitiera que un entrevistado Invitar a la población a desconocer el Estado de Derecho en Venezuela Lo que podría incluir la suspensión del programa y otras acciones vinculadas a la concesión del canal Méndez detalló que entre las nominaciones que contempla el Directorio de Responsabilidad Social Están las tipificadas dentro del marco legal y comprende Uno, la suspensión del programa objeto de revisión Suspensión de algunos horarios de programación Multas de hasta el 10% de la facturación obtenida al año inmediatamente anterior Otras de carácter administrativo vinculadas a la habilitación y concesión dada por el Estado A la mencionada operadora Con estas informaciones ponemos punto final a la presente emisión informativa de NBTV A través de las pantallas de Somos Televisión Nos invitamos a ingresar a la www.noticiasparquisimeto.com El primer periódico digital de Centro Occidente Hoy se celebra el Día Internacional de la Felicidad A propósito de esto, lo vamos a dejar con el video del día Feliz tarde y buen provecho Manual para una vida más larga y feliz Utilizando el poder de la sonrisa Toma conciencia del poder sobrenatural que tiene tu sonrisa Cuando sonríes expresas alegría y satisfacción Reduces las hormonas que causan estrés Y aumentas las que te dan ánimo y placer Como la sonrisa es tan contagiosa Todos estos beneficios también los sentirán las personas que te la devuelvan Crea el hábito de sonreír siempre que saludes Si vas a la tienda, sonríe al que te atiende Si tomas un taxi, sonríe al taxista Ir por la vida regalando sonrisas no solo te hace ver más amable y cortés También hace que los demás se sientan bien en tu compañía No te asombres y de pronto afloran gestos demasiado amistosos Después de trabajar, cuando llegues a casa con tu pareja Mírala a los ojos y sonríele Sonríele siempre que tengas oportunidad Está demostrado que las personas que ríen más veces al día Llegan a tener relaciones más felices y duraderas Y en todas las parejas hará falta toda la endorfina que se pueda generar sin recurrir al chocolate En el trabajo sonríe a tus compañeros Si eres jefe, sonríe con más fuerza aún La sonrisa también te hace ver más competente y seguro Todos queremos seguir a un jefe que irradie amabilidad y seguridad Tu sonrisa causará la admiración de todos y no el temor Pruébalo Mientras más grande y frecuente sea tu sonrisa Mayores serán los cambios positivos que irás notando en tu día Vive mejor y más feliz Sonríe